Hola, yo soy Rafael Torres, a mí me tocó el tramo ancla, y al igual que en atletismo, o corro bien rápido, o me voy suave porque di la carrera perdida. Al corro rápido, ok. La mala noticia es que lo que vamos a ver aquí es básicamente un resumen brevísimo de un webinar que estamos ofreciendo, que toma como 56 minutos. ¿No tenemos 56 minutos? La buena noticia es que si usted se apunta en la lista de BIOS de Acomún y del Centro, le vamos a avisar porque vamos a estar repitiendo los webinars, pero si usted se entera, apúntese porque se llenan aproximadamente en 24 horas. Son totalmente gratis, ok. Y es un resumen de cómo estamos en términos de la mitigación. Así que haré lo posible de descubrir esto lo más rápido posible. En términos de la importancia de la mitigación, Puerto Rico es posiblemente el territorio que más fondos históricamente va a recibir de mitigación, 12 millones de dólares. O sea, eso es como cuatro veces el presupuesto del país. A través de tres programas principales, CDBLR, que ya lo mencionaron y lo vamos a volver a mencionar, el programa de asistencia pública a través de la sección 406, pero también bajo la sección 428, cualquier sobrante de los dichosos estimados de costos fijos que no se utilicen, pudieran ser reprogramados para proyectos de mitigación. Eso ni siquiera está en el total de 12 millones. Y por supuesto el programa de HMDP o Hazard Mitigation, gran programa, que es básicamente lo que hemos estado trabajando más intensamente. ¿Qué es mitigación? Mitigación es la prevención de pérdida de vida y propiedad en un desastre natural futuro. No se puede bajar la definición. Si básicamente yo voy a arreglar algo que se rompió, yo no necesariamente voy a poner lo mismo que se rompió. Yo voy a mitigarlo con algo que lo proteja en caso de un desastre futuro. El proceso, el proceso comenzó al Puerto Rico en el programa HMDP, bueno, brevemente, la mitigación, déjame volver atrás, yo creo que es mejor aún. La mitigación de 406, esos son los votos que se utilizan, son los votos que se utilizan para mitigar aquello que se dañó. O sea, si usted tiene una escuela, vamos a utilizar los dos edificios de minillas del centro del gobierno. Si un edificio de minillas recibió daño y se le rompieron las ventanas, con 406 yo puedo hacer las ventanas más resistentes y con el sol mentero. Eso es lo que se llama la mitigación 406. La mitigación 404, sin embargo, me permite que si el edificio de al lado no sufrió daños y yo puedo demostrar que en circunstancias similares ese edificio también va a reventar las ventanas, a ese otro yo también puedo cambiar las ventanas y ponerle tormenteras. Más sencillo que eso lo puedo poner. CDBGDR es un animal aparte, por irte a hablar, ¿ok? Para este programa, que es para mí, y cuando yo estuve en FEMA, estuve trabajando en ese programa, lo más creativo de FEMA. Tienen que tomar en consideración que FEMA realmente lo que hace es que repara infraestructuras. La única parte realmente creativa de FEMA es la mitigación HMGP, porque le permite a usted pensar en el futuro y pensar, como decía él, que yo voy a hacer en comerío para evitar la pérdida de vida y propiedad en un futuro que conste que la mayor parte de las recomendaciones que hubo después de George's de mitigación adivina. No se siguieron. Así que esas propuestas de mitigación es la única parte también de FEMA, en desastre, donde se radican propuestas. El resto son estimados de costo. O son, sí, son estimados de costo. Hubo un proceso en Puerto Rico para eso, para repartir 3 millones de dólares, más un millón de dólares de pareo de CDBGDR, que requirió someter cargas de intención. Desde el verano, gracias al liderato del Centro de Estudios Puerto Riqueños y de Ideas Comun, nosotros empezamos una campaña intensísima que incluyó el manual de mitigación, que ahorita lo mencionamos de pasada. Y nosotros logramos hacer conscientes a muchas organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, que no lo estaban, de que podían someter proyectos de mitigación a través de cartas de intención el 7 de septiembre de este año, en el medio de los recursos de los Tobias. La buena noticia es que sí, las organizaciones respondieron, y del total de las 3.191 cartas de intención que se recibió, la mayoría fueron de municipios, básicamente 974 fueron de organizaciones sin fines de lucro elegibles y 824 de agencias de gobierno. Así que las organizaciones sin fines de lucro, atípicamente en desastre, tuvieron una participación de 31% en los proyectos que están concebidos para considerarse. Ese portón se cerró. Si usted no sometió una carta de intención, usted básicamente no puede participar de esos 4 billones. Pero el problema, disculpen, es que si tú sumas todo lo que se pidió, especialmente del gobierno estatal, suma 73 billones, que es 15 veces el dinero disponible bajo este programa en particular. Es potestad del gobierno a establecer prioridades. ¿Ok? En ese sentido, para establecer esas prioridades, hay un procedimiento que explicamos en el webinar y unos criterios particulares para hacerlo. Ya el Corte 3 pidió 11 propuestas, de las cuales una es de una organización sin fines de lucro, y esa propuesta está obligando con las prioridades principales de la primera etapa, que son agua, electricidad y telecomunicación. Disculpen. Ahora, en la segunda etapa, le puedo decir al alcalde que ya la Agencia Estatal de Mitigación de Riesgo va a anunciar en las próximas dos semanas unas orientaciones a los municipios para que los municipios puedan participar en la redacción de propuestas y que el formulario va a estar listo próximamente. Pero recuerde, si no se mete una carta de intención, no hay peligro. Como dijeron tanto Federico como Edwin, tenemos un problema y que son que los planes de mitigación que básicamente sirven de pauta para estas obras de mitigación están expirados. 46% de los planes de mitigación en Puerto Rico están expirados. 12 de ellos se trabajaron y fueron rechazados por FEMA. Adivina por qué. Falta de participación ciudadana. Así que nosotros básicamente tenemos un problema porque para que un proyecto municipal esté, sea considerado para fondos HMGP, tiene que estar en ese plan. Lo que está diciendo por tres que es importante es que las organizaciones sin fines de lucro, sin embargo, pueden hacer referencia al plan estatal. Pero siempre sería bueno que si usted tiene un proyecto, sí, ajá, sí Diana, si usted tiene un proyecto, eso mismo, ajá, ajá no quiere decir sí, ajá no quiere decir no, ajá quiere decir ajá. Si usted tiene un proyecto de mitigación, trate de insertarlo de todos modos en el plan de mitigación de su pueblo. Los planes de mitigación pertenecen a los municipios. Aunque la Junta haya recibido una asignación para uniformizarlos, para contratar constructores foráneos, para que ayuden a los municipios, ha habido mucha confusión, y estoy diciendo lo más útil posible, en muchos municipios que básicamente han llegado a creer que es la Junta la que define quiénes son los proyectos de mitigación. No, los planes de mitigación son de los municipios, y los municipios los pueden inventar cuando ellos quieran. Muy importante. CDBGDR que ha sido mencionado, hay alrededor de 8 millones, de los cuales 7.2 entrarán en la tercera remesa. La primera remesa es la que ya se recibió, que cubre el repré, la segunda remesa es la que la gobernadora firmó el gran decrement ayer, si no me equivoco, de los cuales se va a recibir uno. Recuerde, todo lo que está aquí y aquí está escrito en un plan de acción que hizo vivienda. O sea, no son ciencias ocultas. Consiga el plan de acción, léalo y ubique su proyecto dentro del plan de acción. Hay un tercer plan de acción, que es el de los fondos de mitigación. Ese plan de acción se tiene que presentar para el 30 de septiembre, pero la reglamentación para ese plan está escrita, pero ni siquiera ha llegado al federal registro. Así que es muy importante porque en esa reglamentación, esa famosa CDBGDR-MIT, mitigación, es donde se van a bregar con los proyectos de revitalización. A diferencia de FEMA, CDBGDR brega con vivienda, brega con infraestructura, igual que FEMA, con apoyo en desastres, pero hay un renglón que es muy importante para todos los CDC, y es que CDBGDR también brega con revitalización económica, cosa que no hace FEMA. Así que si usted tiene un proyecto de rehabilitación económica, usted apunte sus cañones a CDBGDR, no a FEMA. FEMA es infraestructura, prevención de desastres repetitivos, reparación de lo que se dañó, etcétera. Esa reglamentación, la más esperada, está pendiente de publicación y va a regir estos ocho por todos. Si usted se pone en la lista del bio, aparte del webinar, hay una columna que yo escribí hace dos semanas en el nuevo día, que analiza esa reglamentación y que está disponible en una segunda versión en caso de que usted no se ha suscrito el nuevo día, que es problema no se ha suscrito el nuevo día, pero rápidamente, porque Diana me dio permiso, esa reglamentación realmente nos aprieta los tornillos en la administración de estos fondos. Yo soy historiador, yo soy historiador rural. En la historia rural no hay documentos. La única cosa que uno utiliza para descifrar la historia de un barrio es el cambio. O sea, si se sembraba así, si de pronto se siembra así, hay un problema. Si la carretera va a ir por acá y después va por acá, hubo que pasó algo y uno documenta eso. Esta reglamentación es la vítome del cambio, es una fotografía de todas las cosas que el gobierno federal está harta con relación al manejo de los fondos federales en Puerto Rico. Y reitera y aprieta los tornillos de una manera increíble en términos de la titularidad de la tierra. Ya lo dijo Federico, ya lo dijo Edwin. Para recibir estos fondos hay que reformar por completo la titularidad de la tierra en Puerto Rico. Punto. No más parchos, no más excusas. Tanto viviendas como los subrecipientes, que pueden ser ustedes, pueden ser un municipio, va a tener muchos requisitos, mucho más estrictos. Y estoy dando algunos. Hay 17 requisitos. En la selección de subrecipientes también. Garantías estrictas al mantenimiento de las operaciones futuras, que es bien importante. Este es un gobierno quebrado. Yo tengo que darle garantías de mantenimiento. Se acabó el mantenimiento diferido. No se permite por ahora el uso de los fondos para el sistema eléctrico. Hay un monitor, hay una junta y se pide una renovación completa de todos los procesos de participación ciudadana. Todos. Así que estén pendientes porque en ese sentido le está diciendo el proceso actual no funciona. El salario mínimo que se mencionó, que no es que se elimina, sino que tiene que ser razonable y documentado, a que el último punto, todo el quebré con fondos de CDBR de mitigación tiene que estar adiestrado cabalmente en el uso de los fondos federales. Desde el Departamento de Vivienda hasta el non-profit del barrio Manavá. Por último, tenemos una nueva declaración de desastre que ya básicamente va por 25 municipios. Los últimos se añadieron recientemente. Aquí está el mapa. Los mapas de la estrella son los mapas de los municipios que recientemente han sido añadidos. Y no solamente eso, sino que se amplía de la categoría A y B, que es emergencia y remoción de escombros, a las categorías C y G, que son las categorías de obra permanente. O sea que podemos proyectar que poco a poco toda esta área va a tener acceso a fondos de reconstrucción, no solamente de desastre. Si tiene acceso a fondos de reconstrucción, va a tener acceso a fondos de mitigación más tarde en el año. Porque mientras más se gasta en asistencia pública, más dinero se hace disponible. El último punto al respecto es, a diferencia de este mapa, los fondos de mitigación son elegibles para todo el país, irrespectivo de los municipios que estén bajo el área de declaración de desastre. Y por último, tenemos el nuevo consejo asesor de la gobernadora, que también Pablo Osteover, que básicamente vamos a ver qué hace en términos de esa regulación. Y el énfasis es vivienda. CDBG, CDBG regulares, CDBG DR y vivienda. Por último, tenemos una caja de herramientas. Allá afuera está este papelito, que es el manual de mitigación que hicimos en el proceso inicial. Hay un video y como dijo Edwin, este curso, esta oferta de mitigación va a ser parte de la oferta más grande de los cursos en línea de Hong Kong. Muchas gracias.